hoy madrid celebró el desfile del día de la hispanidad dentro de lo que está siendo una celebración nacional y del resto de países de habla hispana los reyes felipe y letizia con la infanta sofía los grandes protagonistas que lo han presidido esto es el ático suscríbete bienvenidos te lo contamos como ocurrió el año pasado la princesa de asturias o leonor de borbón no ha podido estar presente en el día de la hispanidad debido a que se encuentra estudiando achillerato en el internado galés de atlante college al no ser festivo en reino unido y por problemas de logística se decidió ya en 2021 que sería mejor que la princesa asturias no acudiera y en esta ocasión ha ocurrido lo mismo siendo su madre la reina doña leticia y su hermana las grandes protagonistas en cuestión de estilo claro está y en realidad forma parte de esta información que el evento ha estado algo polémico durante unos momentos en los que por un lado los reyes felipe sexto y leticia no terminaban de salir del auto que les transportó por la castellana hasta la plaza del perú a donde estaba la tarima real y los altos representantes del estado menos todo el poder judicial por cierto que ha sido la gran ausencia en bloque en este acontecimiento y resulta que el presidente sánchez no había llegado todavía y el protocolo marca que es el presidente gobierno quien espera a los reyes y los recibe en nombre del ejecutivo así que una vez aterrizado sánchez tarde los reyes descendieron y todos juntos recibieron una sonora pitada que iba para el presidente pero que terminaron recogiendo los reyes también pitos por un lado y vivas por otro ese fue el momento incómodo queridos amigos nada más comenzar estas apariciones públicas estelares y bien queridos amigos como cada año también nos fijamos en el look de la reina consorte leticia y en este caso lógicamente de su hija la infanta sofía todos los magazines y revistas dedicadas a la moda han recogido lo del modelo estampado de lunares o topitos o dots como se quiera llamar pero dada la diferencia de tamaño de sendos topitos de sendos vestidos pues el vestido de gasa sevillano de la reina tenía topitos y el vestido de la infanta sofía era estampado con grandes lunares blancos sobre fondo azul marino unos lunares irregulares pero de alguna manera hay que llamarlos el vestido color gris o color piedra de leticia con largo midi y el de sofía por encima de la rodilla y con una lazada maxi por debajo del largo de la falda el vestido de la reina presenta un original escote cruzado de cuello alto mangas abiertas con puños marcados a la muñeca cintura alta con un leve fruncido y como hemos dicho antes falda larga midi lo tiene todo cartera de mano blanco roto y salones del mismo color con ligera plataforma que producen mayor confort y seguridad al caminar eso seguro el peinado de la reina es lo que ha provocado diferentes teorías en diferentes medios desde que era postizo algo que este canal también percibió en un primer momento pero que a base de investigar pudimos saber que era un moño de cabello original de la reina a pesar de no parecerlo o sea la gran paradoja del revés que ya es difícil dar con ella pero que se ha producido un moño bajo y una melena peinada de helado y con mechón lateral suelto y de joyas pues unas perlas australianas como pendientes que la reina había estrenado en primer lugar en el bautizo de la primogénita leonor y posteriormente en el bautizo de la infanta sofía la infanta sofía como hemos dicho pues con su melena larga suelta camino con unas balerinas de anteazul marino y